La vida es una mujer, a mí me preguntan, ¿cómo te sientas bien? Y me digo sí, yo soy malo y yo, me siento bien, pues veo el amor Y me digo sí, yo soy malo y yo, me siento bien, pues veo el amor Y me digo sí, yo soy malo y yo, me siento bien, pues veo el amor Y me digo sí, yo soy malo y yo, me siento bien, pues veo el amor Y me digo sí, yo soy malo y yo, me siento bien, pues veo el amor Y yo soy malo y yo, me siento bien, pues veo el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!